Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar de una novela bastante sencilla, pero hermosa, y con gatos. Takashi Hiraide no es un nombre que suene mucho dentro de los círculos literarios de Japón. Él pasó la gran mayoría de su tiempo trabajando como oficinista en una editorial japonesa, y un día simplemente decidió dejarlo todo y convertirse en poeta. Su poesía realmente no llamaría la atención de las editoriales, pero él no se rendiría y se atrevería a escribir una novela con todos sus conocimientos sobre poesía que tenía. Este texto hizo que llamara la atención de los más grandes de la literatura, donde incluso el premio Nobel de Literatura Kansaburo Oe lo llamaría una revelación hermosa. En el año 2001 veríamos por primera vez El Gato que Venía del Cielo, una novela que atrapó al instante a los lectores nipones, y que llevaría a su autor ganar el premio Kiyama Shohei. Lo cual me gustaría mucho saber qué significa, porque cuando googleé el nombre de ese premio solo me salieron referencias sobre este libro, y eso está muy raro. La historia de esta novela gira en torno a un matrimonio en sus 30. Es el año de 1988. Japón está en cambio. El emperador se encuentra enfermo, y los precios de las bienes raíces están disparando, llegando a precios inalcanzables para los japoneses de clase media. Ellos se acaban de mudar a un conjunto de casas a las afueras de Tokio. Ambos son escritores freelancer, y su día a día realmente no tienen mucho de qué hablar, ya que tienen bastante tiempo ya de conocerse, y pues sus pláticas no pasan de recados de trabajo o sobre cosas de la casa. Un día en el jardín que comparten con vecinos, aparece un pequeño gato, el cual se llama Chibi. Este se mete a su casa y empieza a curiosar sus cosas, y entra y sale de las habitaciones como si viviera ahí. Este primer encuentro con Chibi es el parteaguas para que esta pareja vuelva a hablar. Hablar sobre lo que estaba viendo el gato, su comportamiento, y su historia en general. Esto se repetirá en varias ocasiones, y por lo mismo, ellos van a determinar que han sido adoptados por Chibi. Esto le da nueva vida a su relación, pero lamentablemente solamente durará lo que el contexto histórico donde están viviendo lo permita. Nos cuenta un momento decisivo para la formación del Japón actual, a través de un acto muy mundano, la relación entre un humano y un animal, conectando de manera universal con cualquier lector. Este libro lo encuentras en idioma español bajo el sello de la editorial Alfaguara, y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México, como de la Biblioteca Vasconcelos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de autores, ya sea tanto de Japón como de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido, y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo de Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Sí, bueno, es que te voy a ser sincero, no me acuerdo. Aquí dice, desde lo más profundo de la poesía, Hiraide crea una prosa nueva. Que en Saburoe, premio no. Grandes palabras, para vender un libro. No, es que está raro, la verdad, el libro está bueno, pero está raro, y viene con el siguiente párrafo. Spoiler, en una parte del libro. Pero bueno. No, realmente el pedo fue que este... Se te ayudó y indivinada. Muere uno de los vecinos. Se come su gato. No, y al morir el vecino, este... Tira la casa de Chibi. No, suben el precio de la casa. Ah, y los corren. Ajá, exactamente. ¿Sube? ¿No debería bajar? No, en Japón. No sé realmente cómo funciona el mercado de la vida, pero... ¿Han de acuerdo renovado? Sí, algo así pasa. Ah, bueno, sí, sí. Sí, explican que muere el vecino, que era dueño de la casa. Entonces, este... Al... Al llegar un nuevo dueño o algo así, sube el precio y este... Entonces, ahora la discusión es... ¡Ichibi! Patitas. Bonitas. Mira, gata. Mira, mimi. Mira, tu sonata. Mira. La literatura japonesa ha explorado muchos temas. Pero creo que uno de sus tropos favoritos... Ya valió. No, gata. Gata. Coopera con la filmación. ¡Suscríbete al canal!